Ya con este día Van tres días que Que no voy a trabajar No voy a trabajar y Pues Me dijeron Estas embrujado chaparro Alguien te está embrujando para que no trabajes Y yo siento aquí en el pecho que Que si es algo malo Que me están embrujando para no trabajar yo Porque tampoco tengo ganas de ir mañana Ni el viernes, ni el sábado Es un hechizo muy fuerte Que me están haciendo Para que yo ya no trabaje Me quieren ver Me quieren ver sin dinero Me quieren ver pobre Porque hay gente tan mala No comprendo porque hay gente tan mala Que no quiere ver que trabaje uno Alguien que conozca, alguien que me cure No hay alguien Porque no me dan ganas de ir a trabajar ya Me están embrujando bien feo Gente cruel Gente mala Acumba Alguien que ha dejado la